Ministro, de frente para acá, para que nos salude, venga, ministro, tenga la amabilidad. Ministro, hay quejas en Puerto Plata, por las pretensiones de supuestamente la Barigol, construir una presa de cola, que ellos aseguran afectará a más del 40% de la población. Sí, hasta ahora no ha habido ninguna instrucción o disposición del gobierno de construir una presa de cola. Los moradores de la comunidad tienen sus razones, yo creo que está bien que les preste, pero no se tomará ninguna decisión ni habrá ningún proyecto que afecte el ecosistema, los derechos y la integridad de las comunidades. El levantamiento de la presa de cola se hará en el lugar en que un estudio independiente con gran aval técnico de una firma internacional reconocida y independiente garantice que no tiene esas consecuencias negativas. Todavía ese estudio no se ha realizado y esa localización no se ha definido. De manera que las expresiones de preocupación son correctas, son positivas, pero no hay ninguna decisión. ¿Pero cómo está contemplado realizar eso? El permiso solo se otorgará cuando un estudio independiente, independiente, de una firma contratada mediante visitación pública internacional, identifique en su estudio técnico cuál es el lugar más adecuado. Ministro, aquí... Como no se ha hecho, no hay nada. Ministro, la gente se está quejando mucho de apagones y con las tormentas hemos visto muchos circuitos afectados. Sí, pero los apagones, la tormenta, como es natural, afectó sensiblemente los circuitos de la región este, sobre todo de San Pedro de Macorí para acá, para el este y también del sur. Pero ya más del 90% de esos circuitos han sido reparados, reestablecidos. De manera que el trabajo fue ingente, pero se ha recuperado de nuevo el servicio eléctrico en el país. Ministro, ¿a quién va la contaminación de Punta Catalina, la ceniza, que ya personas han fallecido por esa contaminación? ¿Usted como especialista en el área de Punta Catalina? Yo puedo decirle que a nosotros encontramos a Punta Catalina hecha de carbón con un botadero de ceniza, no con un patio de ceniza como manda la ley, como dice la ciencia, y no un botadero porque la administración pasada fue muy responsable en lo que se llama la gestión de las cenizas. Nosotros hemos iniciado, y ya se puede ir a ver, hoy mismo se puede ir a ver, la disposición de las cenizas de acuerdo a los proyectos técnicos en forma de un relleno cenizario de taludes. Y ahora va a ser cerrada con una malla especial para que esas cenizas volantes no se dispersen en la atmósfera, sino por también. Las consecuencias en la salud de contaminantes de cenizas de carbón, por ejemplo, sí ocurren, ocurren durante mucho tiempo después. Por consiguiente, no es tan fácil asociar una lesión hoy con las cenizas que lanzó el coche. Muchas gracias.